Inicia el Plan Éxodo de Bogotá para el último fin de semana del 2022, donde se prevé que salgan 507.915 vehículos, un 7% más que en 2021. Estaremos acompañando a todos los viajeros con pedagogía, con control, con reverificación de documentos y con acciones de gestión saliendo de Bogotá. Por parte de las autoridades de tránsito se espera un gran despliegue. Han dispuesto 350 hombres de la seccional con el fin de garantizar la movilidad en los corredores viales en este Plan Éxodo. Las terminales continuarán con el gran flujo de viajeros que se ha venido presentando en las últimas semanas. Entre el 15 de diciembre y el 15 de enero vamos a tener la movilización de 1.700.000 pasajeros. Hasta el momento llevamos más de 800.000 pasajeros movilizados. Las autoridades recomiendan viajar en los siguientes horarios. El día sábado entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del domingo. Y justamente para el domingo la recomendación es salir después de las 10 de la noche.